Pasando por Can Perucho, palos de la... Han visto a un tigre muy ducho y muy bien montado Trepaos sobre una princesa no ven pasar Por la tarde o por la noche o la madrugada Ese tigre mata a hombres de una trompa Las mujeres se las lleva pa' algún solar No obstante cuando se muera lo llorará Colombia y su padria chica Valledupar A ese entierro tan grande no asisto yo Montado en la princesa el automotor Más de diez mil mujeres en procesión Llorando al tigre escalona, válgame Dios Que largo pa' Can Perucho, palos penados A ver si encuentro otro tigre bien encuevao Bajo y le saco el cuero con ayudao y le tiro Llegó el tigre peñalosa pongan cuidado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!